¿Te preguntas cómo conectar antenas de RF Elements con radios de cambio en Networks? Entonces mira este video. Soy Jorge y hablaré sobre la compatibilidad de RF Elements, las antenas Twistport y los radios de cambio en Networks. Twistport es un conector de guía de ondas propiedad de RF Elements con prácticamente cero pérdida de señal. Tiene una mecánica superior para una instalación de radio extremadamente fácil y rápida. Si está interesado en conocer más sobre el ecosistema Twistport, vea el video de introducción al ecosistema Twistport aquí. Actualmente, contamos con 14 antenas con conector Twistport trabajando en la banda de los 5 GHz. 7 antenas sectoriales horn simétricas con anchos de haz de 30 a 90 grados. 3 antenas de sector horn asimétricas con anchos de haz de 30 a 60 y 90 grados. Recuerda que puedes usar la función Beam Switch y convertir un ancho de haz de 30 grados en un ancho de haz de 20 grados. Ultra Horn, una antena PTP o de sector estrecho con una ganancia de 24 dBis y un ancho de haz de 15 grados. Y la serie Ultra Dish, antenas parabólicas para aplicaciones PTP y CPE con ganancias de 21, 24 y 27 dBis. Los radios de cambio en Networks usan conectores coaxiales. Entonces, la pregunta es... ¿Cómo se conectan los radios de cambio en con algunas de estas antenas? La respuesta simple es, tiene que usar un adaptador Twistport en específico. El adaptador Twistport o simplemente TPA convierte la interfaz de radio en un conector macho Twistport. Si está interesado en cómo funciona exactamente el TPA y qué hay dentro del producto, aquí pondremos el video. Echemos un vistazo más de cerca a las opciones que ofrecemos para conectar radios Cambium. TPA FMP está diseñado para usarse con los radios FMP 1000 AP, 1000 CSM, 3000 LAP, Force 300 CSM, el módulo de suscriptor PMP 450B y PMP 450 Micropop. TPA DAPT E2K funciona con FMP 2000 AP, Force 400 C, Force 4600 C y 4600 L. Para los radios 4x4 y 2x2 que puede ver en el texto, recomendamos usar el TPA SMA, que proporciona una interfaz conectorizada para usar con pigtails. Este es un tipo de interfaz universal, por lo que debe montar la radio por separado de la estructura de la antena. Hablando de montaje, la instalación de todos los radios coaxiales en adaptadores Twistport es prácticamente idéntica. Empuje el radio en el adaptador hasta que un clic le indique que está conectado de forma segura. Insértelo en la antena Twistport, gírelo y otro clic le indicará que el radio está conectado y montado al mismo tiempo. Todo eso en unos segundos, ¡qué genial es eso! Aquí está la matriz de compatibilidad una vez más para su referencia. Tenga en cuenta que esto puede evolucionar con el tiempo y los nuevos SKU provenientes de Cambium. Para obtener la información más actualizada, haga clic en el enlace para obtener la hoja de compatibilidad lista para imprimir y compartir si prefieres una copia impresa. Muchas gracias y no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!